Salud Carnaval Salud Carnaval Te cuento que estuvimos recorriendo ensayos de las comparsas, estuvimos viendo cómo se preparaban tanto para el desfile como para el concurso. Y la primera que estuvimos, o la primera que te vamos a mostrar es tronar de tambores, la comparsa de Canela a partir de ahora. ¡No, no, no! Y esto empezó en abril, viendo con Julio que hacíamos, pensando qué idea podía desarrollar el conjunto este año. Después dándole a Wilson Sousa los temas, el 5 de septiembre, dándole el espectáculo entero a Julio, el día de su cumpleaños. Trayendo un par de CDs ya con las músicas escritas y compuestas para que el arreglador las trabaje, para que el coreógrafo empiece a trabajar las coreografías con las chiquilinas y yo trabajando con los actores, la parte actoral en nexo. Y hoy es juntar lo que se ha venido trabajando desde septiembre hasta ahora. En el 5, van todos para el mismo lugar. O sea, ellos van a arrancar para acá. 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Hágalo, hágalo, que te quiero ver. Ahora, energía para hacer este movimiento. O sea, van a estar bailando acá. Hay un montón de... Si ustedes hacen, no hacen así, no es nada. O sea, esto mismo tiene que tener energía. Me voy y vuelvo. Tengo que ver esto atrás, de fondo. Y esto recién empieza. Esto todavía es brocha gorda para lo que para mí va a ser el espectáculo. Es como la primera... Es como un boceto de la puesta en escena para tener después todos un mapa de ruta por donde vamos a transitar e ir mejorando, ir cada uno trabajando para dotar al espectáculo de su particularidad. La composición del final. Cantan con esas así. ¿Sí? Ustedes se quedan acá. El resto, cuando... ¿Cómo es que empiezan? ¿Cómo es que empiezan? Fuerza los puños, chicas. Fuerza los puños. Esta figura acá. Vamos a cenar de frente. ¿Cómo es que empiezan? ¿Cómo es que empiezan? ¿Cómo es que empiezan? Están acá. A ver, vamos a hacerlo. Estamos por el quinto tema, uniéndole en el primer día. Porque, bueno, hay muchos trabajos de antemano realizados. Es como la posibilidad que te brinda la comparsa de tener tres directores. Un director de coreografía, un director musical y un, digamos, director general que esté reunido. Vos seguís caminando y te vinís hasta acá. Ustedes dos, la idea. Termina el tema con un poquito de música y ese es el momento en que entran ustedes dos. De cada lado. Es cruel para llegar, pero en fin, con toda la lucha se llega. Hay muy buenos técnicos, muy buenos bailarinos, que yo creo que facilitan las cosas. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Por qué la gente cuando aparece Canela, pum, va, ruge el teatro? Yo creo que son los años, ¿no? Esa, eso, casi 60 años de continuidad en el carnaval que te fueron haciendo que cinco o seis generaciones te fuesen conociendo. Yo creo que es como inexplicable el tema del carisma, ¿no? Como alguien le llega a nosotros es un misterio. Un tipo con el cual nos contamos cosas de nuestra vida, un tipo con el que conversamos de cualquier cosa, discutimos mucho. Sé que es un mito, pero yo no veo eso cuando dialogo con él. Y después me asombra cada vez que se paran en el escenario y la gente aúlla durante un minuto, parada, aplaudiéndolo. Y luego me vuelve a asombrar y me vuelvo a dar cuenta porque es Canela. Y esta gira última la verdad que viene muy emocionado debido a que todos los locales que estuve trabajando y todos los teatros que estuve, quedó gente afuera. Quedaron entre 200 en uno, 150 en el otro, al punto que están llamándome para que concurran nuevamente para Estados Unidos. Les prometí que voy a estar en junio y de ahí iré a Toronto, Canadá, porque estamos cerca. Así que voy a tratar de cumplir con todas las colectividades uruguayas nuestras, nuestros hermanos que están allá. Y este tambor que vos estás viendo acá es uno que tenemos para regalarte. No exactamente este, te vamos a regalar uno igual. No va a tener dibujito de estrella, sino que va a estar limpio, virginal, perfectito para que vos lo decores a tu gusto. ¿Cómo tenés que hacer? Entrás al Facebook de TNU Canal 5, te anotás para los sorteos y te podés hacer entonces de uno de estos tambores que hace nuestro amigo Joan, si no los conseguís en el mercado de los artesanos, entre otros lugares. Seguimos recorriendo comparsas. Vamos a ver qué hizo la gente de integración. Una comparsa que debuta en el Teatro de Verano. Gracias. 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 ¿Ahora estás en proceso de negociación? O sea, ¿tenemos chance de volver a ver trasfirando Isla de Flores este año, por ejemplo? Eso espero. Y si me pongo a hablar de mí separándome el producto de la persona, digo, creo que en estos 22 años de aporte a la cultura, digo, creo que el personaje tiene que estar y bueno, y en función de eso es que uno gestiona cosas y en este momento estoy en proceso de gestación. Lo que no podés, me parece, es salir en el concurso de febrero y además llevar ser serpentina por el interior, ¿ahí se te genera una superposición o existe la posibilidad que vayas al interior y al mismo tiempo te subas con alguien al teatro de verano? No, yo no hago teatro de verano hace varios años. Lo que hago yo sí son llamadas y todas las llamadas del... O sea, trato de hacer una agenda de carnaval que incluya la mayor cantidad de llamadas en el país posible dentro de la que está incluido Montevideo. Acordemos una cosa, o recordemos que no hay una coordinadora nacional de carnaval, entonces en varios departamentos se montan las actividades. Entonces, bueno, ahí hay que elegir. Pero por supuesto, sí, Montevideo es una de ellas, es una de las más importantes y bueno... Y febrero, digamos, el concurso pierde tu presencia arriba del teatro para poder tener esa posibilidad de salir a recorrer el país con serpentina. Sí. Esa es la opción tomada, ¿no? Esa es la decisión, esa es la decisión. Y una de las comparsas que va a estar desfilando hoy es Jean Boqueña. Salud Carnaval estuvo en su ensayo y esto fue lo que recogió. El año pasado sueño de un ranacho de comparsa. Sé que este año viene por el lado de un homenaje a Cheche, las figuras de lo que son, la categoría de negros y los bolos. Contame algo de eso. Sí, este... Leo ha tratado de ir por el lado de los personajes de la comparsa, en la cual creo que queríamos hacer un lindo homenaje a Cheche. Indudablemente, primero fue una sorpresa. Yo cuando leo, que ya te lo ha explicado, Carlos me pidió datos. Ay, querrá hacer, no sé qué. Cuando me dijo que era mi historia de bebé hasta ahora, yo casi. Pero un momento que aflojé, viste, porque hay cosas a representarse. Uno mismo, en esta época de mi vida, es duro. Tiene una anécdota muy linda de cuando él nació, que pasó en esa época en que el padre era un tamborilero. En una época de mi bebé, una época muy difícil, muy difícil, la vida de mis padres, ¿no? Y no teníamos, o ellos no tenían recursos para comprarme una cuna, ¿está? Es así. Mi padre, que era un tamborilero de niñanzas negras, como siempre era un tamborilero, obligado por mi madre, una brasilera pujante y preciosa, dijo, bueno, algo tiene que hacer. Me dijo, creo que está ahí. No va a llevar a dormir él. Así le decía a mi madre, ¿no? Y bueno, mi padre sacrificó, tenía dos, lógico, ¿no? Cortó el tambor piano que él tenía, lo cortó al medio, lo claveteó y con dos caballetes y mi cuna. ¿Cómo le voy a hacer candombrero? Por suerte estuve pelado de las manos de Tendiniti, con la cual la doctora que me pelaron dijo que iba a quedar bien. Ya podía seguir tocando el tambor. Y bueno, el año pasado ya, viste, que ya hice una entradita en la cuerda, junto a mi hija y mi esposa, que estuvo buenísimo. Y bueno, este año pienso dar una mano, volver a tocar con los seis tambores de acompañamiento y me siento bien, con otra energía, me siento más contento. Voy a poder disfrutar, lo que siempre me gustó que fue tocar el tambor arriba del escenario. Mi padre tocaba piano, eso piano. Yo tocaba piano. Y eso me indujo a entender la métrica del candombrero. Porque el piano es el que se llama la métrica. Está el repique, el chico que es un relojito, pero la métrica del candombrero tiene el piano. Y eso es lo que a mi me indujo a cantar y cantar como me gusta. Seguimos recorriendo comparsas, seguimos viendo actuaciones de las comparsas. Y en este caso vamos a Senegal, en el Teatro de Veracruz. Y ese es así. ¡Bienes sus ruedas en todas! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Tuve la noche que es esta. Una lluvia sin tigra, pero se comienzo de un nuevo Carnaval. Ya las luces se van apagando, todo lo gritado es pasado ya Ya los perros están incendiando, nuestro cuerpo y el alma de sufrir picar La locura se generaliza, porque la alegría es de Senegal Se me pide, pero verá, la familia se nega, la promesa es regresar cuando empiece otro canal Se me pide, pero verá, la familia se nega, la promesa es regresar cuando empiece otro canal ¡Cuidado! ¡Eso! La actuación perfecta en la ventana Miles de miles se van quedando Un anécdotario de cada carnaval Una ilusión, una tristeza En la despedida John se levantará Pero ya el reloj ya está corriendo Si, si, si queda poco tiempo Van a volver a empezar ¡Dice! ¡Se le pide peor de la familia Si le digan la promesa es regresar Cuando empiece a obrar ¡Se le pide peor de la familia Si le digan la promesa es regresar Cuando empiece a obrar ¡Oh! ¡No! 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 ¡Un nuevo final! ¡Una despedida! ¡No! ¡Bravo! El pedo final viene quedando, pero ya comienza un nuevo carnaval. Ya las luces se van apagando, todo lo brindado es pasado ya. Ya todos los cueros de los ricos lindos se ponen a repicar. La locura se generaliza, sí, sí, porque la alegría es desenegar. ¡Sí! ¡Ahí! ¡A ver las palmas! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos todos! ¡Alegría! ¡Feliz Navidad, familia! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡La, la, 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 la! ¡Alaro, Sofía! ¡Vemos! ¡Bonitos! Se despide pero volverá, la familia se nega, la promesa es regresar, cuando empiece otro carnaval. Cuando empiece otro carnaval, se despide pero volverá, la familia se nega, la promesa es regresar, cuando empiece otro carnaval. Cuando empiece otro carnaval, se despide pero volverá, la promesa es regresar, cuando empiece otro carnaval. 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 No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo te cambia el día y cómo organizas tu vida cuando tenés que hacer esto? Bueno, está bien planteado porque en efecto se trata de un espacio relativamente corto. Pero como ya tiene, por lo que acabamos de decir, más de una década, lo excepcional forma parte de una rutina también. Yo ya tengo incorporado que cuando llega a este momento del año, que es el arranque del año, duermo menos, descanso menos. Lo que tiene dos caras bien nítidas. Por un lado, empezás el año cansado. Pero por otro lado, ya nada de lo que venga después del año te parece mucho. Así que, bueno, en realidad lo vivo con mucha alegría porque disfruto de la fiesta. Mira, hace 13 años que vivo a cuatro cuadras. Tres cuadras. O sea, voy y vengo caminando todos los días. Te ahorras el boleto. Si yo vine a mi casa, podría escucharme presentar una murga, si fuera el hombre elástico. Y encima, gano un sueldo que me permite sostener el proyecto colectivo que significa mi familia, mi esposa y mi futuro hijo. Así que estoy feliz, más no puedo pedir. En mi país, protagonizando de algún modo una de las fiestas más lindas que tenemos los orientales, está bárbaro. Yo lo vivo con mucha alegría. Y estando acá, ¿ya se pasó eso de sentir como la nostalgia de salir? No, 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 permanece. Cuando hay una propuesta en general de murgas movilizadora, seductora, provocadora, siempre me viene, es el defecto del murguista en este caso, también pasa del actor, es decir, cómo me gustaría formar parte de ese grupo. Incluso, a veces me viene, cómo me gustaría ser utilero de esa murga, aunque sea, formar parte de ese colectivo. Sí, sí, me viene, me viene seguido. ¿Siempre vas tan rápido? Sí, sí, impresionante. Sí, la verdad que sí, a veces cuando tengo de repente 100 personas, 100 personas en toda la noche, fue lo máximo que se iba a maquillar y tengo que poner más o menos entre 3 y 5 minutos, porque si no, claro, no lo saco. Es muy rápido. ¿Y cómo pensás el dibujo? Ah, me puedo relajar un poco, sí. ¿Tenés un dibujo estándar y lo vas aplicando o vas variando? Hay un dibujo estándar, pero por lo general no me gusta repetirlo, salvo que de repente, bueno, después de 25 capaz que empiezo de vuelta, ¿viste? Pero hay una base que se juega mucho con el rostro de cada una de las personas, tanto sean chiquitos como grandes. Hay rostros que me dan para una cosa y otros para otra. Bueno, te dejo seguir y seguimos mirando. Dale, está bien. Nacho, ¿te pica, te hace cosquillas cuando te pinta? Sí. ¿Un poquito? Sí. Está quedando bueno, es blanco y azul tenés la cara ahora. ¿Son colores que te gustan? Sí. Ocho, el ganador tiene que tener el ocho y además el... Tranquilo, ¿cuántos años vendiendo el bingo? Bueno, 11 carnavales ya, así que desde que abrió el velódromo estamos acá, así que siempre vendiendo el bingo. ¿Vende el tema de armar un personaje a la hora del contacto con la gente y eso? Mirá, hace 11 carnavales me ofrecieron esto y en vez de ser Marcelo, que es mi nombre, le dije a Alejandro, ¿te parece un personaje? Y tal, lo busqué, lo pensé un poquito, el tango me gusta mucho, me parece que es muy nuestro, tanto como el carnaval. Y bueno, busqué un nombre, Tanguito, Tanguito pegó a la gente, empecé a probar, a probar y hoy por hoy me conocen más como Tanguito que como Marcelo. Así que, hablemos de los mitos. El mito de la bolilla fría, el mito de la bolilla que tiene adentro algo que le hace pesar un poquito más para caer antes. ¿Qué otra cosa escuchaste sobre cómo se puede teóricamente arreglar un bingo? Claro, acá no tenemos ni ese tipo de bolilla, ni hay bolillero, ni nada de eso, lo que nosotros hacemos es llamar siempre a niños diferentes para que ellos saquen la bolilla. Entonces, obviamente que todos hablan de que esos niños, o son mi sobrino, o amigos de mis amigos, o hijos, o todo conocido. Pero no, 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 no va por ahí. Todas noches sale premio, así que eso es un mito nomás, un mito. ¡Gracias! 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 No, no, bebé, 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 este bebé, bebé. ¡Ah! Lo que fue nueve meses entró la bolsa. ¡Pum! Le hicieron la cobracia a Medieja, yo salí chupándome el dedo del pie. Le dijo, mamá, ¿qué vas a hacer, varón o nena? Le dije, no, contorsionista. Le dije, mamá, todavía tuve el berretín de tenerme como las indias bolivianas agachadas así. ¿Dónde? Arriba una maca elástica. Salía, rebotaba, volvía a entrar. Salía, rebotaba, volvía a entrar. Se ría, le borrotaba. No, un año y medio pa' nacer. Pero bueno, ya nací, ya que estoy. ¿Y saben dónde? Junto a ustedes. Junto a ustedes, compartir el humor. Yo sé que puedes ser uno más. Te estengo juntos y te apunto a vos. Salgo mucho más que dos. Si quieres tú puedes. Sana la risa. Sana la risa. Sal con la mágica. Que se contagia, ves, con la actitud que hay corresponda. Buena onda a ti. Te necesito a ti. Sabemos los dos, no existe humor sin vos. No es el fin. Comienza aquí el festín. Solo hazme el favor y aceptar nuestro humor. Disfrutar y el dolor a ahuyentar. Sonría y sin final. Es carnaval. Subtitulado por Zfort crude. Ya que estás limpiando un poco la caca, por favor, mija. Ay, ay, límpiámelo bien. Límpiámelo bien al tío Claudio, mi amor. Ay, hace seis meses ese maldito cigarro se lo llevó. ¿Qué cigarrillo? El pucho, mi hija, se fue de garufa. Ay, yo no sé qué vamos a hacer, ya que el hijo es tu marido, el Walter, mi hija. Hoy se levantó diciendo que era un piano. Esperar que el psiquiatra dé la tecla, ma. Walter, Walter, Walter. Sí, doctor. Déjese de pavadas. Bueno, bienvenido, ¿cómo le va? Bien, loco la vida, contento de venir el primer día. Ah, ¿sí? Bueno, en realidad pedimos nosotros, ¿no? Porque tenemos cosas para hacer. Ah, muy bien. Bueno, a ver, para entrar en confianza un poco. Sí. ¿Sabe algún chiste? Sí, C4. Y se me lo dio recién el coco, chau. Bueno, Walter. Sí, doctor. Tranquilo. Vamos a la nuestra oficina. Yo ahora le voy a nombrar objetos, cosas, animales. Y usted, en asociación libre, me va a decir lo primero que se le venga a la mente. Sí. ¿Ok? Sí, doctor. Bueno, comenzamos. Carpintero. Hace. ¿Qué hace? Hace rin, hace rin, los maderos de San Juan. ¿Contado? Taca, taca. ¿Pelotas? Tiqui, taca. ¿Naygas? Toco, toco. Mancha. Mancha. Carancho. Pido gancho. ¿Pas? Pido gancho y no juego más. Bueno, dígame sí en inglés. Yes. Primera sílaba de yesterday. Yes. ¿Hora? Yes. ¿Y es qué? Y es tardísimo, doctor. Me tengo que ir, me tengo que dejar. Tengo que hacer una donación al banco de cachete y la yaque. ¿A dónde? Al banco de perma. Hola, flaquita. Lo que tenés que hacer es pedir todo para el primero de la nena. Haceme una cosa a Walter, pedí vodka para mí y chin para la mamá. Vodka para vos, bárbaro, ¿eh? Chin para tu vieja, me parece que ya no hay talle. Aparte con la edad que tiene la doña, panda de vaquero. Aguantate que tengo un amigo que todavía fía. ¿Ah, sí? Hola, los yuyos. ¿Qué hacés, Pepe? Se me viene el cumpleaños de la nena. Me aguantás unas cositas de morondanga, en unos días te las pago. Poquita cosa. 60 litros de Johnny. 70 de Sandy, 90 de tinto, 90 de clareta. Y para cortar la cosita ahí, 50 de vino blanco. Ah, para que no sé. ¿Ya qué? Mi amor. Para los invitados, ¿qué pido? ¡Walter! Pepe, manotalo todo a la cuenta de yo. A nombre mío será, Walter. Por eso, de Yolanda la cosa, mi suegra. ¡Ah, soy yo! ¡Ay, timbre! ¡Es tu hermano el cholo, Walter! ¿Qué tal, qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Esta, esta es mi novia, Micaela. Y guambia, que no se come ningún larva, ¿eh? No, te estás precisando una prestobarba. Le queda linda la bolsa de agua caliente. Ah, ¿sí? ¿Qué es lo que decís vos? ¿Qué es lo que decís? ¿Qué digo qué? ¿Querés que te den apuñalada? ¿Pero qué hace? Se defiende como puede. ¿Ustedes dos por qué se viven peleando? Todo empezó en el vientre de mamá. Teníamos dos pares de championes. ¿Dos pares de championes? Sí, pero un cordón solo. Ah, ¿sí? Mi primera ecografía me la sacaron con flash. ¿Y a vos? A mí con linterna verde. Parecía el feto de Hull. Ah, ¿sí? El Walter se enojó conmigo porque le metí un dedo en el ojo. ¿Y vos estabas enojado? No, yo estaba de espalda. ¿Y lo peor de todo sabe qué fue? Que a mí me pusieron boca abajo. ¿Y a vos? A mí pañales. ¿Nunca te dije? Yo me llamo Walter Pañales Hackey. Pero decime Pumper. Ah, Cholo, boca abajo, encantada. Yo soy Yolanda la cosa, la suegra de Walter. ¿Qué cuenta, Cholo? Sí, que está fea la cosa, ¿eh? No, Cholo. Cholo, papá. ¿Qué? Es horrible. Ah, porque tu vieja es Cameron Díaz. Pero padre, ¿cómo me va a decir eso hoy? Hoy no. ¿Cómo venir a quedarme viuda? Justo hoy, el día de cumpleaños de 15 de la llanocita. ¿Cómo murió su marido? Ah, ah. 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 Dios mío. Bueno, familia. ¿Qué pasó? Se jodió la cosa. Aviso que la Saron fue al baño y tapó todito los caños. No. Es peor la cosa. ¿Qué pasó? Papá. Falleció. No. ¿Qué mensaje más a todos? Tomás ya al 4-4-2-2. Y esta remera es otra que tenemos para regalarte. La remera de Escándalo, la revista que saca Julio Sosa, Canela, que todavía no le tocó estar en el Teatro Verano, ya le va a tocar, pero bueno, la remera la estamos regalando. ¿Cómo haces? Metete en Facebook, en TNU Canal 5, anotate la pestañita de sorteos y te podés hacerte esta remera o de todas las otras que tenemos por acá. Cambiamos de categoría, nos vamos a ver parodistas y estos son Momosapiens. Que ilumine el saber, que ilumine el saber, que eso quiero yo tener, eso quiero yo tener. Inteligencia, conocimiento, es la luz que hay que ver. Se habla siempre de salir a defender el primer premio, eso es como una expresión que no sé qué quiere decir bien defenderlo. Y por otro lado, ya que estamos, vamos a usar la expresión, te voy a decir, ¿con qué vas a defender el primer premio? Yo, en realidad no le llamo defender el primer premio, sino defender el nivel mínimo que la gente te permite estar. O sea, Momosapien, nosotros no nos podemos permitir hacer un año tan más o menos, tan bien. Nosotros, por obligación, tenemos que salir a matar y a hacerlos matar de risa y a cantar y a todo lo que tiene que ver con esta categoría en un nivel que está bastante alto siempre. Y es nuestro deber. Entonces, yo no, más que defender el primer premio, tengo que salir a defender el nivel del grupo. Digo, el premio y todo vendrá después, ojalá, pero cuando salís a la calle, el comentario en la calle te dice qué bien que estamos, Momosapien, como nosotros queremos año a año y también por una cuestión de respeto con el público. Bueno, Momosapien tiene la base del año pasado. Un grupo que, aparte de ganar y del premio al mejor espectáculo de carnaval, tuvimos mejor coro de carnaval, mejor puesta en escena, mejores libretistas parodistas, mejor parodia. Y yo creo que tenemos armas como para defender también esos títulos en cuanto al coro. Nosotros incorporamos... Pero es un gran agregado en el coro, envidia mundial, habría que decir. Y la verdad que es una rareza de la naturaleza que esté hoy con nosotros compartiendo en el conjunto Juan Carlos Valls, que en el carnaval es un completo desconocido, pero si en la lírica en Uruguay, en la ópera, vos hablás de Juan Carlos Valls, es uno de los tenores más importantes del Uruguay, que no vive en Uruguay, que vive cantando en el exterior, como Carlos Ventre y tantos otros tenores uruguayos. Y que, por ejemplo, ahora vino de Francia y España y volvió a pasar el verano. Ya iba a salir el año pasado con nosotros, no pudo. Le salió un contrato en Bulgaria y, bueno, no podemos competir económicamente con la ópera en Europa. ¿Tenés para pagar 10.000 dólares por tu lado? No, no puedo. 10.000 euros por actuación no los puedo pagar. Y él ahora tenía el verano libre. Él tenía un debe que era salir en carnaval. Yo pensé primero, está loco este tipo. Pero después vi que era en serio y, bueno, lo invitamos a participar. Y hoy tenemos el orgullo de contar con un cantante de nivel mundial que representa al Uruguay todo el año por el mundo en Momo Sapiens. Bueno, nada más con ustedes, Juan Carlos Valls, un muchacho que recién, pero recién está arrancando. Disfrútenlo. Y terminamos con un nuevo Salud Carnaval. Te recuerdo que nos encontramos de lunes a sábados a las 7 de la tarde aquí en la pantalla de TNU, que la repetición va a la una y media de la mañana. Que las vías de comunicación con nosotros son el correo electrónico de saludcarnaval.tnu.com.uy o el Facebook de TNU Canal 5. Nos vemos mañana entonces. Chau, chau. Salud Carnaval, que traes hasta el tablado, cada mundo imaginado, y despierto nos hace soñar. Salud Carnaval, gracias por las carcajadas y por las armas pintadas. Gracias por maravilla.